La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. No sé si siempre les habrá pasado esto, si es la primera vez o les pasa alguna vez u otra, pero a mí me pasa que estamos en la sexualidad femenina. Muy buenas noches, Selena. Hola, Clemón. A mí me pasa casi todos los días. A mí me pasa casi todos los días. Está en la sexualidad femenina. Bueno, pues estamos en este espacio, Psicoanalistas de Grupo Cero con ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Clemón? He traído para iniciar ese programa un caso que nos ha escrito un chico para contarnos un poco sus dificultades de relación de pareja. Y entonces voy a leer el escrito, la carta que nos ha mandado, el mail. Dice que lleva 23 años casado y que ha pasado por buenos y malos momentos, pero que hace 15 años, dice él, es decir, un montón, precisa, que no conecto con mi pareja. Siento que no nos amamos a pesar de estar juntos y compartir una vida en común. Casi no hablamos, no hacemos cosas juntos, solo vivimos como si fuéramos compañeros de piso. Desde que nació nuestro hijo pequeño, noté un distanciamiento que ha acabado con nuestra relación o con lo que yo creía que era la relación con mi mujer. Necesito que me ayuden. ¿Cómo puedo volver a sentirme unido a mi mujer? Gracias por vuestro programa y cómo puedo contactar con vosotras para consultas. Adelante doctora, le tiro la cartita, el mail ahí. Eso es lo que ha hecho esta persona que nos ha escrito y nos dice, necesito que me ayuden. En primer lugar, el primero que se tiene que ayudar es usted. Es decir, que es uno mismo el que va a tener que hacer algo que no ha hecho en ese tiempo. En las cuestiones del amor, en las cuestiones de las relaciones, todo es una suma de trabajos, una producción. Las cosas no están. Otra vez nos manda a trabajar. Sí, aunque sea día festivo, no importa si es un domingo, si es un sábado, si es un lunes. Nosotros vamos a encontrar aquello que hemos ido cultivando, sembrando, promoviendo entre los demás. Tanto si no trabajamos en todo aquello que rodea la relación de pareja, luego nos vamos a encontrar con ese aislamiento que también mata el deseo y el amor, como si no trabajamos esos aspectos que permiten que deseemos y amemos a las personas, como son las conversaciones, como son esos ratos de intimidad, que a veces hay también en esa consulta una cosa que nos comenta y es que desde el nacimiento de su hijo más pequeño, es decir que... Parece que el hijo ha matado el amor entre ellos. Ay, 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 ay. Ay, 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 pero no es que el hijo haya hecho eso, sino que es lo que estos padres han hecho con el nacimiento de su hijo. Es decir, sin darse cuenta, son cosas que pasan, pero que pasan a nivel psíquico de las personas y que tiene que ver que, bueno, uno aprovechó esas circunstancias para manifestar cuál era su verdadero amor, en qué estamos interesados, o cuál era la verdadera problemática que había en ese momento en esa pareja. Había una crisis de pareja y en esa crisis de pareja se quedó embarazada, como una solución, pero no es una solución ningún hijo. Entonces, como dije anteriormente, vuelvo a insistir, si no trabajamos en las conversaciones, en el deseo de la pareja, en las relaciones que sustentan ese deseo, no podemos hablar de una relación de pareja. Bueno, digamos que había una relación de pareja que efectivamente si no se trabaja para esa relación, porque hay el hechizo primordial que puede reunir a un hombre y a una mujer, pero si después no se va trabajando sobre esa base que ella nos ha reunido, no nos mantenemos juntos, nos distanciamos cada uno porque hay que ver si ese trabajo no se hace para la pareja, es porque se hace en otro lugar. Es decir, que él estará implicando sus intereses hacia otro lugar donde trabajará seguramente para otras relaciones y como ella seguramente hará lo mismo para otras relaciones. Porque quiere decir que solo no podemos vivir, que siempre va a haber alguien sobre el que volcamos de alguna manera nuestra afectividad. Sí, pero también porque pensamos que el amor es eso, es un hechizo. Cúpido nos ha lanzado... A mí me pasó el primer día. Nos ha lanzado la flecha y que de ahí no tenemos nada más que hacer. Pero y cuando se cura la herida de esa flecha... Y si se va es porque ya el amor no sé qué, no sé cuánto, pero estamos viviendo en un paraíso, es un paraíso, no existe eso, no existe, el paraíso no existe. No existe en el sentido que en cada cosa hay un pequeño trabajo que hay que ir haciendo. Y no es que estemos en contra del trabajo, es que no sabemos cómo se trabaja para el amor. ¿Cuál es el trabajo? Porque eso es lo que nos falta, es saber mantener, pero ni siquiera es mantener, es fabricar para cada día un nuevo deseo. Fabricar cada día con el deseo de amar, con el deseo de ocuparme de la relación. Y que no es ocuparse del otro, ojo, porque ocuparse del otro es poseerlo, es mimarlo, es hacer un poco lo que hacía mi madre conmigo. Bueno, ahora estoy recordando una frase que es cuando más me quieres es cuando le soy infiel. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que en muchas ocasiones esa fidelidad o eso de centrar todos tus deseos en la pareja, y que bien has dicho que acaba matando el deseo de la pareja, lo transformamos en esa limitación de lo que es algo que tiene que ver con la naturaleza. Las personas deseamos deseos. Eso quiere decir que cuando nos encontramos con otras personas se va a producir deseo, porque nos vamos a poder identificar o subir en también la energía que los otros nos transmiten. A veces separarnos un poco o dar la sensación de un poco de desinterés con respecto a la pareja y ocuparnos de otras acciones, mostrarnos interesados en otras cosas, hace que nuestra pareja vuelva a sentir esos deseos. Así parece sencillito, pero no lo es, no lo es, porque no se puede mentir, no se puede fingir, hay que ser verdadero, y verdadero para tener varios amores, para varios más amores, en el sentido que uno se puede apasionar por varias cosas, no solamente por su relación de pareja, por su familia. Bueno, pero hay que ser generoso. Sin generosidad no hay posibilidad de lo variado, de lo múltiple. Bueno, pero la generosidad se sabe después, uno ve y dice, mira, qué generosa es esta chica que va haciendo eso, pero de antemano no podemos ir, voy a ser generosa. No, pero no es de ese orden de generosidad. Es que tener varias relaciones es poder tener varias personalidades, poder dar algo al otro que tampoco es lo que a uno le guste, sino lo que el otro necesita. Eso es la riqueza, la verdad es la riqueza, poder con esas múltiples relaciones, con esa multiplicidad. No todo el mundo puede. Esa sería una posibilidad de salud, entender que en ese sostenimiento de los deseos, eso que yo voy a llevar a mi pareja o a esa persona, de las otras personas, va a ser lo que aumente el deseo. Pero claro, son cosas muy complejas que de alguna manera uno tiene también que ir aprendiendo a través de las palabras. Es que si uno vuelve a casa y se encuentra siempre con los mismos gestos, con la misma voz, con la misma intonación, con las mismas frases, eso, claro, es poco atractivo. Que sí tiene que descubrir cada día cuando vuelve a casa con qué pareja me toca hoy conversar, con quién me toca hoy cenar, eso es más interesante. Es decir, que el otro está en un proceso de modificaciones, que tiene varias relaciones. ¿Qué tal le ha ido esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Uno pasea por el parque y ve muchas personas en un tipo de familia, tipos de pareja. Los que miran. Pero claro, punto uno, hay que mirar. Cuando uno mira, aprende. La diversidad, aprende aquellas cosas que interesan o desinteresan a las personas. Y si uno ve a los niños... Pero solamente para mirar, para poder ver algo, hay que dejar de estar ensimismado en sí mismo. Porque muchas veces no tenemos esa capacidad de mirar hacia afuera porque estamos tan ocupados con nuestras historias, con nuestras intrigas, vamos a decir. Ahí no está para amar. Está para ir al psicoanalista. Bueno, pero en todos los casos estamos para ir al psicoanalista. Pero claro, pero es lo que nos pasa a muchos. A ti también. El padre que no... A mí también. El padre que no escucha a sus hijos, la madre que no puede escuchar a su marido, que ya no hay. Cuando efectivamente no es tanto... Un consejo sería el consejo que cada uno tiene que trabajarse a sí mismo para no aburrirse uno mismo con uno y entonces no aburrir a los demás. Y después también para atraer, claro, la mirada del otro y después echar si lo mejor de mí está fuera de mí. Es decir, que todo lo que yo voy a poder producir, todo lo que yo voy a poder conversar, lo que voy a poder hacer, lo mejor está cuando yo me olvido de mí. Cuando consigo olvidarme de mí es cuando realmente están las flores, está el aire fresco. Bueno, parece una canción. Bueno, podemos hacer una, sí. Tú debes ser cantante. Bueno, pero de poesía, dices una poesía. Claro, porque cuando más me olvido de ti es cuando más presente estás en el aroma de las flores. Qué bonito, Elena. Claro, dices esas cosas, digo, esta mujer es cantante. No tiene nada que ver. Estudio, leo un poquitín de vez en cuando. Escribo poesías. Pero harán eso nuestros oyentes. Trabajarán un poco en su persona. Y cada uno hará lo que puede. Cada uno hará lo que quiere. Cada uno hará un trabajo. Por supuesto que cada uno habrá un trabajo. Pero hay que ver dónde hace el trabajo. Porque el trabajo se va a hacer. Y la energía está. Tiene que hacer algo la energía. Si la ayudo a que salga y que vaya hacia los demás, produzco mucho amor. Pero si no la ayudo se retrotrae y se queda en mí. Y cuando se queda en mí es desastrosa la energía. Se produce enfermedades, produce malentendidos, incluso, es decir, que cuando se queda tiene que salir. La energía tiene que salir. Bueno, porque los deseos hablan por uno. En las acciones, cuando uno tiene contradicción, que una parte de ti que te dice tienes que hacer esto y otra parte de ti te dice no, haz lo otro. Al final los actos son los que hablan por nosotros. Y ahí se nos huele. Se nos huele cuáles son nuestras tendencias. Y para que la otra persona esté interesada en nosotros también nos tiene que leer que amamos, que le deseamos, que le miramos, que le escuchamos. Más allá de lo que vayamos a decir, claro está. Claro. Es que las palabras van unidas a un afecto. Pero es difícil cuidar a los demás. Porque también hay eso. Hay poder pensar que el otro que me acompaña, este que elegí o esta que elegí para convivir conmigo, para hacer una vida, la tengo que cuidar. Me va a acompañar. La voy a ver todos los días. Del mismo modo que tengo que cuidar mi coche porque lo voy a utilizar y que me gusta que brille, pues con mi mujer, con el hombre con quien vivo, tengo que hacer lo mismo. Cuidarlo para que brille. ¿Para qué? Para que me guste. ¿Y cuidar lo que es? Hacer mucho el amor. Bueno, puede ser. Puede ser, Elena. Sí, efectivamente, puede ser una de las cosas. Hacer mucho el amor. Pero no hay una regla. No hay una regla de conviene hacer eso. Las reglas, ¿sabes? Serían más bien lo que no conviene hacer. Ah, por ejemplo, ¿sabes algo? Porque hacer en casi todos los casos conviene. Después uno se tiene que arreglar con lo que ha hecho. Pero lo más terrible es no hacer. ¿Qué es lo que no conviene hacer? Lo que no conviene hacer es contarlo todo. Es hablar y contarle todo al otro, cómo me he sentido, lo que me ha pasado y esos comentarios que muchas veces uno utiliza a su pareja de psicoanalista y le cuenta todo. Está claro, el otro no se puede hacer cargo Entonces todos los psicoanalistas están en paro, claro, porque si uno va cotorreándole todo a la pareja. No, porque no es que los psicoanalistas están en paro. Es que la gente se va enfermando porque es como tomar una pastilla equivocada. Una pastilla que no, bueno, no, es una pastilla. Y además daña. Contar todo a la pareja daña. ¿Por qué? Porque uno cree que contándole todo el otro escucha y el otro me va a devolver lo mismo. Con eso no existe. Y el otro no escucha. El otro está escuchando desde sí mismo. Se compara. Ve, no se le puede hablar en libertad porque se le empieza a decir lo que a una se le pasa por la cabeza y el otro se puede asustar. No conviene contarlo todo al otro. Para eso conviene desarrollar la fantasía y contar alguna historieta que no sea verídica pero que lo parezca. Sí, a ti te gusta eso. Las historietas. Claro, inventar. Inventar historias. No tenemos por qué contar siempre, hablar desde la verdad, desde la realidad, lo que nos ha pasado. Poder inventar y volver a casa y decir ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Y volar. Y podemos invitar a nuestros oyentes enviarnos alguna historia así un poco para que nos cuenten por mail. La dirección de mail es lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com No duden en escribir de lo que sea, de lo que quieran. Nosotras, como han visto, leemos los mails y contestamos a todos los mails que recibimos. Y tenemos también un regalo para los oyentes. Tenemos un regalo. Será para la próxima vez. Será para el próximo día. Vale. Seguimos el próximo día. Seguimos. Muy buenas. Hasta luego. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es nuestra carrera. Esto es nuestra carrera y adiós. Un espacio. Gracias.